bueno vamos entonces a responder a estas preguntas y mirar como nos fue en general la primera dice que cuáles de estas afirmaciones son ciertas siendo A igual a 2, 4, 6, B igual a 2, 6, C igual a 4, 6, D igual a 4, 6, 8 cierto ahí digamos que yo siento que faltó decir cuál era la universal pero como no había ninguna pregunta que tuviera que ver con el complemento no nos hizo falta la universal entonces la primera pregunta decía A está incluido en B ¿qué respondieron? respondemos ¿falso por qué? sí, entonces entonces si ustedes en general, si ustedes dicen que A incluido en B es falso entonces lo natural digamos la argumentación para decir que es para decir que realmente es la argumentación para decir que es falso eso es decirme falso porque el señor tal está en A y no está en B porque A incluido en B significa que todos están en A están en B o sea que no significa hay alguien de A que no está en B ¿quién por ejemplo? el 4 entonces ustedes me dicen falso porque el señor 4 está en A y no está en B ¿listo? entonces la 1 es falsa la 2 B incluido en A ¿qué dicen? cierta porque aquí está el 2 y aquí está el 2 y aquí está el 6 y aquí está el 6 por lo tanto todos los elementos de B están en A pero la segunda es cierta espérense yo voy a ir contestando aquí la segunda es cierta la tercera B contenido propiamente en A ¿es cierto o es falso? B está contenido propiamente en A es cierto entonces es cierto ¿por qué? porque ya sabíamos que estaba contenido en A pero me falta un pedazo y es que contenido propiamente es decir que hay elementos de A que no están en B por ejemplo el 4 entonces B está contenido propiamente en A porque A realmente es mucho más que B un poquito más que B la cuarta A está incluido en D A está incluido en D entonces A es 2 4 6 D es 4 6 8 ¿qué dicen? falso ¿por qué? el 2 está en A y no está en D ya con eso es suficiente y esa es la razón por la que no está incluido en D porque 4 si está ya y 6 si está ya la única que falla es 2 quinta C incluido en A C era 4 6 y A 2 4 6 ¿qué dicen? la quinta es cierta porque el 4 y el 6 están en A pues la quinta también es cierta la sexta C incluido en D C es 4 6 D es 4 6 8 ¿qué dicen? verdadero porque 4 y 6 están en el otro esa era la sexta y luego esta B que es 2 6 pertenece a partes de A que A era 2 4 6 ¿dijeron? sí ¿cierto? ¿por qué? ¿por qué? porque es un subconjunto de A entonces la 7 es verdadera y y la 8 B cruz C está incluido propiamente en A cruz A ¿qué dijeron? B cruz C está incluido propiamente en A cruz A ¿verdadero? primero que todo está incluido porque las parejas de B con C serían 2 con 4 2 con 6 6 con 4 y 6 con 6 y esas también son parejas de A con A y pero por ejemplo estaría el 4 4 es una pareja de A cruza y no está entre estos y eso entonces es inclusión propia entonces el 8 es inclusión propia es cierto lista la primera ahorita miramos cómo nos dio la segunda ¿cuáles las siguientes afirmaciones son ciertas? esta cero pertenece al vacío falso ¿por qué? porque vacío no puede tener ninguna en el listo segunda vacío pertenece a el conjunto que tiene el cero ¿verdadero? aparte estamos en este vacío pertenece a este conjunto para que vacío pertenezca a este conjunto tenía que estar aquí adentro no es o sea también es falso tercera el conjunto que tiene al cero está incluido propiamente en vacío falso ¿por qué? vacío no tiene nada menos para contener a un conjunto y propiamente o sea que vacío tendría algo más que el otro y vacío no tiene nada posible ¿de acuerdo? falso todas van falsas el conjunto cuyo elemento es un único elemento que es el conjunto vacío está incluido en este conjunto verdadero porque son el mismo conjunto este conjunto y todo conjunto está incluido en sí mismo la cuarta por fin hay una que da verdadera y la quinta vacío pertenece al conjunto que tiene un elemento que es vacío verdadero porque este señor es un elemento de este conjunto ¿cierto? bien vacío está contenido en todos los conjuntos ¿ah? porque aquí no dice contenido dice pertenece la quinta porque es falsa vacío porque vacío ¿qué? ese es vacío sí es un conjunto es el conjunto que no tiene elemento ah no no espere 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 es que espere vamos a aclarar cosas la primera escribir ah no espere me vuelvo a copiar mi espere me vuelvo a copiar el vacío de aquí primera estoy grabando me preguntan estoy grabando si estoy grabando si estoy grabando entonces el conjunto vacío el conjunto vacío es lo mismo que escribir el conjunto vacío o sea es lo mismo que escribir dos corchetes o sea este elemento que hay aquí si es como un corchete que abre y cierra sin nada por dentro si es un conjunto o sea este si es un conjunto pero no me están preguntando si es un conjunto de algo sino si pertenece o sea que realmente lo que tengo que mirar es si en el de la derecha ese señor es uno de los elementos y resulta que en la derecha es un conjunto que tiene un solo elemento y ese elemento es precisamente ese señor o sea esto es lo mismo este señor de ahí es lo mismo que se me hubiera descrito el conjunto que tiene ay ahora el conjunto que tiene un elemento y ese elemento que tiene ahí adentro es el conjunto vacío entonces este señor es este señor es este señor por lo tanto este conjunto si tiene como elemento el conjunto vacío no sé Diego si eso te aclara o no te aclara el ejercicio es para confundirles la cabeza para que entiendan la diferencia entre el pertenece y el incluido y esas cosas para eso es el ejercicio para que ustedes porque una de las cosas con la que más fallan ustedes es diferenciar entre la pertenencia y la inclusión la pertenencia es una operación en la que el de la izquierda es un elemento el de la derecha es un conjunto la inclusión es una operación en la que los dos son conjuntos pero hay una relación muy estrecha un conjunto está incluido en otro si todos los elementos del primero pertenecen al segundo o sea que la inclusión está definida en función de pertenencia entonces ahí uno puede mezclar esas cosas entonces el llamado esa entiendan bien la diferencia entre pertenece y está incluido pertenece es entre un elemento y un conjunto están incluidos entre dos conjuntos bueno entonces el vacío está incluido propiamente en todo conjunto que no sea el vacío porque si el conjunto es el vacío el vacío no está incluido propiamente en vacío no, no, no ¿por qué? ¿cómo es la pregunta? ¿cómo es la pregunta? o sea es una operación en el punto tres en el punto cuatro cuando se está definiendo el problema entre los elementos hay que escribir el mismo el vacío no, no, no no, no espérense entonces espérense 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 no es que el vacío no exista el vacío si existe lo que no tienes elementos o sea hay un conjunto que es el conjunto vacío el conjunto vacío existe pero no tiene elementos ahora ahora si ahí me dice escriba los elementos de este conjunto pues no puedo escribirlos porque no hay pero no es que vaya a escribir vacío porque vacío no es un elemento de ese conjunto no tiene pero si me dicen escriba los elementos de este conjunto de este que hay aquí entonces yo digo ah, ese conjunto tiene un elemento y el elemento que tiene es el conjunto vacío exacto exacto este conjunto tienes toda la razón este conjunto ese conjunto no ese conjunto no es vacío ¿están de acuerdo? no es vacío porque tiene un elemento este señor de adentro no, ¿cuál vacío de afuera? ¿este? ¿este? no, no, por eso es que este señor es este mismo señor este señor y este señor son el mismo solo que este señor por estar dentro de este conjunto es un elemento de este conjunto entonces él es un elemento de este conjunto porque está dentro del conjunto lo que pasa es que este conjunto no es vacío porque tiene un elemento si ustedes si ustedes me ponen a contar el cardinal o sea cuántos elementos hay aquí si ustedes me ponen a contar cuántos elementos hay aquí hay uno ¿por qué dos? vacío no, pero no cuántos subconjuntos sino cuántos elementos es que por eso le digo no confundan partes de A con A pues este conjunto tiene un elemento por tanto no es vacío porque tiene un elemento si tiene el único conjunto que es vacío si un conjunto fuera vacío tendría cero elemento entonces si un conjunto tiene uno o más elementos no es vacío entonces este conjunto ya tiene un elemento que es el conjunto vacío ¿partes de este? eso entonces hagámoslo no, exacto no, pero es que sí no se rían que ese tipo de cosas son las que salen en los cursos partes de el conjunto vacío partes del conjunto vacío bueno, partes del conjunto que tiene un elemento que es el conjunto vacío voy a ponerlo así digamos que me piden sacar partes de eso entonces partes de ese conjunto ¿qué son partes de un conjunto? partes de un conjunto son todos los subconjuntos o sea es el conjunto de todos los subconjuntos ¿cuántos elementos tiene este conjunto? ¿cuántos elementos entonces cuántos tiene partes de A? 2 a la 1 o sea 2 o sea si un conjunto tiene un elemento partes de A tiene 2 a la N elementos 2 a la 1 entonces siempre siempre un subconjunto de cualquier conjunto es el conjunto vacío entonces el conjunto vacío es un subconjunto de este conjunto pero también pero también el conjunto completo que tiene un elemento es un subconjunto de A o sea este conjunto completo lo copio también es un subconjunto de A y ahí están los dos que pertenecen a partes de vacío partes de este elemento no a partes de vacío sino a partes del conjunto que tiene el elemento vacío claro si si este señor si este señor es partes de vacío entonces ¿qué sería? partes de partes de vacío entonces partes de partes de vacío partes de parte de vacío son los subconjuntos de este conjunto ¿cuántos elementos tiene este conjunto? entonces ¿cuántos subconjuntos hay? ¿cuatro? cuatro entonces uno que siempre está ahí el vacío A el vacío ese siempre está ahí ahora como tiene dos todavía en los subconjuntos de un elemento ¿cierto? entonces está el subconjunto que tiene a este el subconjunto que tiene a este y el subconjunto que tiene al otro ¿quién es el otro? el otro es este yo yo lo voy copiando así para que ustedes vean y el otro ahí llevo ya uno dos tres y el otro es el conjunto mismo ¿cuál es el conjunto mismo? era este eso es parte de partes de vacío tiene cuatro elementos entonces eso son curiosidades matemáticas porque si vacío no tiene nada ¿cómo así que partes de vacío tienen cosas? pues claro tienen subconjuntos que contienen conjuntos que no tienen nada o que contienen conjuntos que contienen conjuntos que contienen conjuntos vacíos eso es una curiosidad matemática pero así es así funciona esto ¿listo? si si aquí si aquí hay un lugar de pertenencia ¿ponemos incluido? aquí si aquí hay un incluido en lugar de pertenencia claro porque vacío está incluido en cualquier conjunto inclusive en ese no pero vacío no pertenece al cero o sea vacío no pertenece a este conjunto pero si está incluido o sea vacío no pertenece acá porque aquí adentro el señor vacío no está vacío está incluido aquí ¿qué significaría venga no sé si si Manuel Felipe me puede mandar el símbolo de incluido de incluido de inclusión normal para yo escribirlo aquí ¿qué significa? bueno mientras tanto aquí está no 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 le pertenece Manuel Felipe sino el de incluido la C con la rayita abajo tranquilo tranquilo yo les voy a mostrar que es una cosa que tiene que ver con el implica tiene que ver con la implicación que siempre les ha causado problemas ese pero con la con la rayita abajo John Frey ese Manuel Felipe listo gracias ya ese ese gracias los dos entonces la pregunta que me hacen aquí es la siguiente lo que yo les voy a aclarar es lo siguiente más bien este señor es eso ya dice vacío está incluido en cualquier conjunto eso es equivalente a decir eso es equivalente a decir que a decir o sea ¿por qué? ¿cómo demostraría uno esto? porque todos los si solo si para todo x no tengo ni el para todo tampoco voy a poner voy a poner como lo ponían para todo x tendría si x pertenece ya me sirvió el pertenece que me mandaron ay ahí está el para todo gracias ustedes están muy acusios es que bueno ya y ahora el para todo uy esa no es el para todo pero no salió con la a así ahí está chingo entonces vacío incluido en a significaría que para todo x si x está en vacío entonces x está en a eso por definición de inclusión un conjunto está incluido en otros y todos los x que están en uno están en el otro ahora ¿qué dijimos de x está en vacío? ¿que eso era equivalente a qué? x está en vacío era equivalente a a falso ¿por qué? porque nunca vacío tiene elemento entonces exactamente entonces esto es equivalente a a decir para todo para todo x para todo x en lugar de poner x pertenencia vacío voy a poner falso porque son equivalentes y uso leibniz para reemplazarlo para todo x falso implica que x pertenencia a falso implica cualquier cosa que es verdadero entonces esto es equivalente a decir que para todo x dos puntos true y si para todo x true eso aquí es equivalente a true por lo tanto vacío incluido nada es equivalente a true por lo tanto vacío está incluido en cualquier conjunto lo acabamos de mostrar con equivalentes entonces vacío incluido en cualquier cosa que le pongan ahí póngale vacíos por dentro no le ponga vacíos por dentro eso va a ser simple true ¿listo? este ejercicio sirvió para lo que yo quería que era eso que les salieran todas las preguntas y esas cosas por la cabeza porque pertenece e inclusión son dos operaciones muy relacionadas pero diferentes el pertenece relacionado a un elemento con un conjunto y la inclusión relacionada a dos conjuntos ¿y cuál nos falta? ¿el último? ¿el último? ah nos faltan dos todavía no ¿cuál estábamos? ah entonces vamos al tercero ¿no he contestado el tercero todavía? vamos para el tercero ¿el tercero no he contestado? vamos para el tercero el tercero es este de abajo ¿el tercero es ese de abajo? sí el tercero y el tercero es este de abajo dice dado que dado que a es igual a es igual a 0246810 b es 012456 c es 4578910 y no me han dicho quién es el universal pero vamos a suponer que el universal son todos los números del 0 al 10 porque si no ¿cómo hago? entonces me dicen A inter B inter C entonces si yo hago A inter B inter C resulta que no sé si me están diciendo que intersecte estos y luego los intersecte con este o si me están diciendo que intersecte estos dos y luego los intersecte con este pero después vamos a ver que afortunadamente la intersección es asociativa entonces no importa cómo lo haga eso va a dar lo mismo pero por ahora entonces si yo intersecto A con B ¿qué me da? y el 0 y el 2 0, 2, 4 y 6 0, 2, 4 y 6 y si de eso lo intersecto con C el 4 y el 6 listo entonces este primero me va a dar 4 y el 6 este primero me va a dar 4 y el 6 luego hago la unión de A, B y C la unión de A, B y C tiene todos estos y todos estos o sea tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 y 10 y si luego con C tiene el 7, el 8 y el 9 que faltaban luego A, unión B, unión C van a dar todos del 0 al 10 las respuestas aquí van siendo 4, 6 0, 1, 2, 3, 4, 6 aquí no está el 5 luego y el 5 tenía que estar ¿cierto? en la unión ¿sí? porque ahí está el 5 entonces este con este va siendo posible ah, la única opción es esta porque este empieza por 2, 4, 6 y ya no da 2, 4, 6 y el 1 no da esto luego o sea que esta es la única opción posible pero miremos el tercero es A unión B complemento intersectado con C pues A es esto B complemento ¿qué sería? serían los que no están aquí el 7, el 8, el 9 y el 10 entonces A unión B complemento daría 2, 4, 6 7, 8, 9 y 10 y si eso lo intersecto con C me daría 7, 8, 9 y 10 y el 6 también A unión B complemento tendría el 6 ah, sí aquí está el 6, 7, 8, 9 y 10 ah, y el 4 también están los dos porque el 4 está aquí y el 4 está aquí en la unión B complemento entonces la solución es la B y el último el último era A, Y, A y B tales que A menos B sea 1, 5, 7, 8 B menos A sea 2, 10 y A inter B sea 3, 6, 9 pues ¿cómo hace uno esto? me necesito me necesito que A decir quién es A decir quién es B tales que pase eso entonces A como A menos B da 1, 5, 7, 8 pues por lo menos el 1, el 5, el 7 y el 8 están en A puede que tuviera otros que me quito B que no sé quiénes son como B menos A da 2, 10 por lo menos el 2 y el 10 están en B menos A en B ahora dice que A inter B da 3, 6, 9 o sea los que están en A están en B o sea que en A también está 3, 6 y 9 también está el 3 también está lo estoy poniendo en orden solo para que sea más fácil mirar la respuesta también está el 6 y también está el 9 y en B también está en el 3 el 6 y el 9 también está en el 3 el 6 y el 9 y ya ¿cierto? entonces A sería 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 B sería 2, 3, 6, 9, 10 y aquí me pedían poner la respuesta es que a los eventos que eran parte del conjunto A y B de la forma A igual a tal cosa B igual a tal cosa y ordenado pero solo para que la respuesta pueda darme bien 1, 3, 5, 6 7, 8, 9 B igual a 2, 3 6 9 y 10 y dijo que lo pusiera así sí por eso no importa no digo es que insisto como yo tengo tan limitado en las respuestas aquí entonces me toca poner cosas como para que pero si usted dijo que eso estaba mal pero la respuesta era esa pues está bien por eso yo no uso esto para calificar nunca nada porque me tocaría estar corrigiendo lo que él hace entonces miremos cómo les fue a ustedes con sus respuestas a nosotros pues Fran la 1 solamente fallamos un poquitico aquí aquí no fue bien en la 1 y eso que generó toda esa cantidad de 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 preguntas pero la 1 y la 4 cuáles eran la 1 era o sea alguien contestó mal esta pero solo ante una persona y la 4 alguien contestó mal esta de resto todos contestaron correctamente lo que contestaron esta bien vamos a la segunda la segunda de nuevo la mayoría estuvieron ubicados en las que están correctas pero bueno esta fue la que generó toda esa cantidad de que si vacío pertenece que se incluye que no sé qué entonces es natural que haya pasado esto espero que con lo que jugamos y respondimos haya quedado más claro que ese pertenece y esa inclusión y esos vacíos y esas cosas ¿listo? bien el tercero era el de saber uy aquí aquí esta solución tercero ¿cuál era? el que estaba acumulado sí sí pero ese tercero era este ejercicio 2 4 6 8 10 B es igual a A Y A B C ¿por qué? bueno los dos empezaban por 4 6 está bien el segundo era el A unión B unión C los metía todos porque aquí está 0 2 4 6 8 10 0 1 2 3 4 5 6 con este me quedaba 8 10 y estos todos y con este metía el 6 el 7 que faltaban luego aquí quedaban todos luego la diferencia entre este y este era que el segundo aquí está correcto están todos y en el segundo aquí le falta el 5 ahora el tercero también quedó bien aquí y quedó mal aquí el tercero ¿cuál era? el tercero era A unión B complemento inter C y A unión B complemento inter C no tienen 5 o si tienen 5 entonces no está A unión B complemento 0 2 4 6 8 10 y B complemento era 7 8 9 10 entonces me quedaba 0 2 4 6 el 5 no quedaba aquí 7 8 9 y 10 y luego intersectado con esto me quedaba el 7 8 9 y 10 y el 4 el 5 no quedaba porque el 5 no estaba en la primera parte entonces este 5 que está aquí está equivocado y el último menos 0 1 1 2 2 2 3 5 contra el último era A complemento inter B unión C complemento A complemento eran los impares 1 3 5 7 9 intersectado con B me daba 1 3 5 pero no sin par 1 1 3 5 unión C complemento C complemento me daba 0 1 2 3 con 1 3 5 me daba 0 1 2 3 5 me daba 0 0 1 2 3 con los impares que quedaban aquí 3 y 5 0 1 2 3 y 5 o sea esta respuesta era correcta no daban todos eso pero hubo mucha gente que se equivocó aquí entonces revisen esas operaciones que eran de intersección y de unión y el cuarto aquí fue lo que pusieron 1 3 5 6 7 8 9 2 3 6 9 10 1 5 7 8 3 6 9 1 5 7 8 es como el mismo conjunto cierto pero seguro que su respuesta le salió malo porque yo les pedí que me lo pusieran ordenado porque es que lo que hace el sistema es compararlo con una respuesta que yo le escribo y yo no le puedo escribir toda la combinatoria porque eso es muy largo entonces prefiero decirles ustedes escríbanme los ordenaditos para que les quede bien pero si los escribieron ordenados pues les salió mal pero el conjunto estaba bien yo creo que casi todas las respuestas están bien bueno casi todas estas no por ejemplo ah este lo escribió al revés escribió el A como B y el B como A pero en este mayoría tuvieron bien listo bueno muchachos entonces aquí voy a dejar de grabar gracias 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 Gracias.